Apetitosa fritada de cerdo, tan deliciosa que desearás haberla preparado antes. Comienza esta receta cortando 1500 gramos de carne de cerdo a tamaño de bocado. Esto facilita su consumo en porciones. Para el adobo vas a utilizar una cebolla colorada cortada en trozos. En Ecuador se la conoce como cebolla paiteña. Cuéntanos, ¿cómo le llaman en tu país? Necesitarás también 4 dientes de ajo. Vas a condimentar con una cucharada de sal. En igual cantidad comino, que va muy bien con las carnes. Y por supuesto una pizca de pimienta negra molida, completa con un poco de agua. Y licúa todo a la máxima potencia para el siguiente paso. Rápidamente vierte todo el preparado sobre la carne y con tus manos espárcelo muy bien. Mientras tanto envíe un fuerte abrazo a Dora Ruiz Cervaisa en Perú. Con todo listo, cubre con plástico de cocina. Y deja reposar por al menos 30 minutos en refrigeración. La concentración de sabor resultante será espectacular. Asimismo, aprovecha todo este tiempo para preparar un delicioso encurtido. Una cebolla, un tomate y ramitas de cilantro son los autores de esta ensaladita. Pica todo tal y como lo hago yo. O si lo haces de una manera diferente, cuéntanos cómo. Un par de limones recién exprimidos le darán ese toque cítrico necesario. Además, que ayuda a neutralizar el sabor fuerte de la cebolla. Esta es una combinación ganadora. En una sartén grande o una paila, regresa toda esa carne adobada, lista para el paso final. Vierte 150 mililitros de cerveza rubia para darle un toquecito de sabor especial. Un atado de cilantro machacado para la frescura. Y unos tallitos de cebolla larga. Deja cocción a fuego medio hasta que el líquido reduzca por al menos 40 minutos. Y no olvides remover de vez en cuando para que no se queme. La grasita que suelta la misma proteína servirá para obtener ese dorado tan bonito. Luego del tiempo, retira el atado y la cebolla larga. Y ya es momento de enviar el último saludo para Blanca de Zambrano en Guayaquil, Ecuador. ¿Sabías que en la bella ciudad de Ambato, en Ecuador, la fritada es tan famosa que se celebra un festival anual en su honor en el mes de febrero? ¿Y tú, asistirías a este delicioso evento? Yo sí, y me comería 10 platos. Una vez retires cada pedacito de carne, el sobrante en la sartén en nuestro país es conocido como mapagüira. Y te aseguro que es exquisito. No lo vayas a tirar. Utiliza todo este sabor restante para freír un plátano madurito. Infaltable como acompañante de este plato. Y ya estás listo para servir. Coloca una porción del encurtido del inicio. Esos pedacitos de carne deliciosa. Una porción de mote cocido. Y por supuesto, no pueden faltar maduritos bien doraditos. Y cromobroche de oro, unas tajitas de aguacate. ¿A poco no se ve súper rico? Acompaña todo con un buen ají. Y uff, para chuparse los dedos. ¡Mmm!